Eres una chica venezolana, que trabaja como modelo. Eres tan linda, que ganas el concurso de Miss Venezolana, y también actúas en varias películas. Un día cuando ibas con tu familia de vacaciones, una de las llantas de tu vehículo se desinfla, así que bajas del auto para ver que le pasó, y descubres que tiene un clavo. Luego puedes ver como dos personas que parecen amigables, se acercan. Las personas sacan un agua y te empiezan a disparar. Le disparan a tu marido y muere de sangrado, y tú te escondes en el auto. Los bandidos te amenazan de disparar, si no sales del auto. Tu hija de 5 años intenta correr, pero es alcanzada por una bala en su pierna. El incidente de Monica Spear.